Que bonito es ver el sol caer Que belleza de día pasa Cuando pasa que tú y yo caminamos Que bonita sonrisa tienes tú Que hojasos te manejas sin contar que son un verde y un bar Sigamos riendo, quiero ver tu mano Abrazada por la mía pero en vano Tú solamente te sonrojas Primero te alejas, luego tú me abrazas Yo no entiendo nada, te lanzo una mirada Cada vez más cerca Y tu piel tan fresca como el ayer Es intocable Yo no sé, yo no sé cómo explicarte Lo que siento es que yo no puedo vivir Esperando cada gesto que tú hagas Pero si tú me miras así No me queda de otra más que enamorarme Y tal vez besarte Cuando te conocí, al mundo sonreí Tú me dijiste vamos y después hablamos Y cada noche fue así Pero no sé qué estará pasando en tu cabeza Que sentirás cuando te diga que me muero por ti Y tu piel tan fresca como el ayer Es intocable Es intocable Es que yo no sé Y yo no sé cómo explicarte Y yo no sé cómo explicarte Lo que siento Es que yo no sé Y yo no sé cómo explicarte Y yo no sé cómo explicarte Y yo no sé cómo explicarte No sé cómo explicarte No puedo vivir Sin tu sonrisa Niña linda No외ch No sé cómo explicarte No sé cómo explicarte